Muy buenas a todos, Eurovisión es política. Bueno, vamos a hacer este vídeo un poco así espontáneo porque la verdad que de nuevo hay polémica este año. En este caso con la canción de Ucrania, Yamala, con 1944. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Se trata de una canción que habla de la aportación de los tártaros de Crimea por parte de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso no es la primera canción que tenemos de este tipo, ¿eh? Porque el año pasado, por ejemplo, Armenia llevó una canción, que tuvieron que cambiar el título, por cierto, para poder participar sobre el genocidio armenio por parte del Imperio Tomano en la Primera Guerra Mundial. Al igual que Francia, que también llevó una canción bastante cargada de este tipo de sentimientos. Y pudieron participar con normalidad. Hay otros países que han utilizado este tipo de canciones, protestas y políticas, como por ejemplo Israel en el año 2007, con la canción Push the Baton, que hablaba un poco de la posible guerra nuclear que había en Oriente Medio. Y en este caso pues hablaban sin tapujos, ¿no? En 2009, por cierto, Israel llevó una canción tipo Paz y Amor entre israelíes y palestinos. Y la verdad, eso no se lo creía nadie. Como al igual, tampoco las canciones que lleva Rusia de Paz y Amor, que tampoco se la cree nadie. Un país que tiene conflictos armados abiertos. Y dentro de su propio país, infligen muchas veces los derechos humanos. Y bueno, incluso Rusia quitó de en medio la participación de Georgia en el 2009. Se hacía Eurovisión en el propio Moscú. Porque la canción era We Don't Wanna Put-In. Una canción un poco de entre broma y verdad. Hablando un poco sobre Putin, entre comillas. Y la descalificaron completamente. Y mucha gente piensa y sabe que es porque Rusia lo mandó. Así que no sabemos muy bien. Pero la verdad que este tipo de situaciones se ven mucho más de lo que pensamos en Eurovisión. Si nos ponemos a pensar. Si hablamos de la canción ganadora más política de Eurovisión de todos los tiempos. Pues por supuesto que es Rise Like a Phoenix de Conchita Burs. Una canción que hablaba del respeto del colectivo de GTV. De la fuerza, de la diversidad. Obviamente es algo muy positivo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero no deja de ser una canción política. Incluso su discurso al alzar el trofeo, al ganar, fue completamente político. Y justamente se hizo en el momento en el que Europa estaba perdiendo derechos sociales. En que algunos países europeos estaban en contra de los derechos y libertades de las personas. ¡Qué casualidad! Pues parece que no. Y justamente también cuando ganó Dan International con Diva. A finales de los 90, en el 98. Da la casualidad de que fue cuando empezó ya los cambios de leyes en algunos países del centro de Europa. Con respecto a materia del colectivo LGTB. Fue cuando empezó el gran boom en Europa. Pues del matrimonio igualitario, de las parejas de hecho, de las adopciones, de las libertades que se estaban intentando fraguar desde los años 80 en Europa. Y justamente ganó un transexual. ¿Por qué? Porque queríamos dar una nueva imagen. Porque querían que los demás países se fueran adheriendo a esa nueva política de respeto. Obviamente positiva. Con respecto al colectivo LGTB. Si lo pensamos así, cuando por ejemplo ganó Alemania esta última vez, en el 2010. ¡Qué casualidad que Alemania ganó justamente año, año y medio después de que empezara la crisis! Y justamente cuando Alemania empezó a soltar sus tentáculos. Y todos los países de la eurozona tuvieron que adherir las políticas que mandaban desde Alemania. ¡Qué casualidad! Justamente Alemania ganó en el momento en el que Alemania mandaba en toda Europa. Y sigue. Yo la verdad que no puedo decir mucho más. Simplemente que pensemos muy bien. Obviamente Eurovisión es un programa de televisión, un concurso, un festival. Hay buenas canciones, malas canciones. A mí me encanta como Eurofans. Estoy muy contento. Y un programa que sigo, por supuesto que sí. Pero no hay que alejarlo de la política. Incluso hay muchas voces que están hablando de este año de que puede que gane Francia. No solo porque su canción sea bastante llamativa y de buena calidad. Sino un poco pues para darle ese premio a Francia después de las situaciones que ha vivido este último año 2015. Y pues para hacer notoria esa unidad europea. Como estamos aquí y somos fuertes. Porque no lo sabemos, pero no sería raro. La verdad que Eurovisión, la política y el desarrollo digital no están tan diferenciados. Y a mí lo que me gustaría es que se dejara que cada cual hiciera su canción como le diera la gana. Siempre que no sea propaganda. Siempre que no sea con insultos. Siempre que sea con respeto. Siempre que no sea pues de esa forma, ¿no? Dogmática, ¿no? Pero si se hace desde el respeto. Desde la diversidad. Y desde el recuerdo de víctimas de situaciones históricas. Me parece completamente de acuerdo. Y nada. Me gustaría que me vierais vuestra opinión. Si pensáis un poquito como desde el frente. Eurovisión y política están muy cerca más de lo que nos creemos. Me gustaría que me dejarais vuestros comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y nos vemos como siempre aquí en mi canal. Si no estáis suscritos podéis hacerlo aquí en Random Spain Blog. ¡Gracias!